A mí la semana pasada me acaba de llegar un documento de petróleos mexicanos porque yo solicité a través de un punto de acuerdo que me explicaran las causas o que me detallaran cuál fue el incidente y me contestaron que ellos no me podían decir porque pajarito ya no es propiedad de ellos. Claro, cuando yo pido la información porque hay una alianza estratégica entre Pemex y Mexiquem, Pemex me tiene que dar la información porque tiene un porcentaje de activos en la alianza. Me dice que no puede dar y además por escrito, se los voy a hacer llegar, que no puede porque no es propiedad pajaritos de Pemex. Hagan ustedes el favor. No, pues voy a meter otra solicitud donde le voy a decir que me dé el contrato donde le cedió la totalidad a la empresa petroquímica mexicana de vinilo porque me dice es un ente privado y yo no puedo darte injerencia sobre un ente privado. Esto lo que se habla es del fracaso de las alianzas estratégicas que son entrega de activos de la nación a negocios privados y eso quieren hacer con las refinerías. O sea, pajaritos fue la planta piloto para poderlo entregar. Desafortunadamente para nosotros en Coatzacoalcos sucede la explosión, paran esta intentona, pero va con ese sentido. Yo le pregunté al director de Pemex sobre la refinería de Ciudad Madero, donde también ya se filtró que por 600 millones de dólares una parte de la refinería se está entregando a 25 años a una empresa americana. Me dijo que no hay eso, pero bueno, hay evidencias en los medios de comunicación con hombres de las empresas y ahorita en el presupuesto es lo que estamos revisando. Yo estoy haciendo una propuesta para que se invierta nada más en las seis refinerías, 900 millones de pesos, 950 millones de pesos en unos sistemas para que no se disparen las refinerías, porque ahorita por disparos estamos produciendo el menos del 50% de la gasolina que consumimos. El primero de septiembre fue un día histórico, desde hace más de dos décadas nosotros no producíamos tan poca gasolina, producimos 600 mil barriles de gasolina, cuando la instalación que tenemos es de un millón 500 mil barriles diarios. Esto te habla del fracaso de la reforma energética, te habla que la reforma energética va encaminada a negocios deprivados. Gracias por ver el video.